Bien, señoras, seguimos aquí en el descontrol de la Romana por Delta 103.9 FM, la favorita. Y le damos la bienvenida a nuestra compañera, Chuli. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué? Yo no soy fácil. Mostrar que él te ama. ¡Claro! ¿Cuándo yo lo dije? No, 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 yo no puedo continuar. ¿Cuándo yo lo dije? Defiéndanme, señora. No, gracias a Dios. ¿Y si no te escuchas en el aire, no lo he visto? No, no lo he visto. Para mí, porque es como un hermano. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme estar acá en esta hermosa tarde. Principalmente a Yuli. Muy querida. Somos como familia, como dijere. Entonces, para mí, estar aquí es algo un poco de confianza. Así que vamos para allá. Excelente. Excelente. Chicas. Tenemos unas cuantas preguntitas que sé que... Entonces, adelante, Yuli. Comencemos con nuestra entrevista. Vamos a darle mambo. Perfecto. Bla, 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 bla. Sabemos ya. Es una hija maravillosa. Es una hija maravillosa. Sí. Sí. Somos honestos y andamos por la regla. Excelente. Y no se es honesto y no se anda por la regla. Entonces, sí hay dinero. Eso lo conocemos. Y lo sabemos. Yo conozco. muchísima gente que otros pagan por ver yo tengo la oportunidad de navegar con ellos de movilizarlos de instruirlos claro, en el contexto donde es mi profesión en este caso pero en sí conocer saber de los desastres que hacen eso sería un poquito delicado hay algo importante es como las personas se sienten lógico, los trabajadores de la Marina de Casa de Campo ver personas que quizás no pensarían conocer de manera face to face y del caso de que en un momento dado se chocan con esa persona ¿cuál es la reacción de los trabajadores de las personas que laboran allá en la Marina? bueno, honestamente allá todo es foto, video, la gente lo que busca es simplemente como retratarse con esa persona para bueno, publicarlo a la final no me impacta no me sorprende yo he tenido muchas oportunidades de personas tan importantes usted me Este pelo rojo Ven y Que mientras Si ellos viven en casa de campo Incluso conozco empleados que Trabajan con ellos A ellos si lo he visto pero no he visto Esos espectáculos que ellos hacen Gracias En el barco que yo soy encargado Oye Ella claro está porque ella se vive su papel Y su personaje No Ah si Si Ella es espectáculo A la joven que ustedes están hablando O a nuestro compañero Lo que pasa es que hay mucho de hablar de Karen Sé por las redes sociales Que sigo mucho Que de allá no sale Margarita Margarita Bueno Margarita Margarita Cuando ella llega a la marina Hacen un despejo Hacen como una hidera de seguridad Desde la entrada de la marina Imagínate su mujer Claro O sea es Es algo Impresionante A Margarita A Margarita Cedeño Todavía tiene su poder Y su cosita Margarita Cedeño Lo mismo Lo mismo Lo mismo Ah Jean Alain Rodríguez Correcto Con el ex procurador No no anda Gracias por ver el video Es femenina Sí Claro Sí Claro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno Yo voy a iniciar de esta manera Desde mi niñez Yo tuve mucho miedo al agua Incluso yo pasaba por el puente acá De Buenavista Y temblaba de miedo Charles Spru Sí No se te nota En serio Yo temblaba de miedo Yo no quería saber el agua Y como entonces Y como entonces Es Es Y Yo era un muchacho muy entregado en la iglesia y que trabajaba y que siempre podía cuando yo era un niño ellos trabajaban la materia, fibra y me llamaron me dijeron ven con nosotros ahí conocí a un compañero llamado que era capitán en ese momento que vayamos a predicar juntos, yo soy evangelista entonces salí con él a predicar luego me dijo yo quiero que también tú vengas conmigo a trabajar no sabía nada, no sabía hacer nada de lo que era en sí ese trabajo llegar al punto donde yo dije yo tengo que superar este miedo de ahí entonces se inicie todo el proceso de aprendizaje lo que para mucho yo incluso soy profesor para capitán titulado por la OMI que es la Organización Internacional Marítima para instruir capitanes y la mayoría de capitanes en la marina yo tengo el honor y la oportunidad de instruirlo entonces para quien está preguntando la corrida en la marina casa de campo bien, entonces continuando con lo que es la historia bueno, ahí yo comencé lo que fue el proceso esa la cocina era bastante onda yo tomé mucha agua y de repente alguien me sacó y yo después después de ahí fue que inició el proceso en realidad cuando yo me convertí en un marinero y después de ser marinero entonces dije yo no puedo quedarme como marinero tengo que ser algo más una característica con la que yo me identifico es de superar superarme no quedarme en la posición en la que estoy siempre la experiencia que he tenido con esto es siempre después de Dios mi esposa me han impulsado adelante para estar a donde estoy excelente en tu programa de instrucción si bueno eso es una es una academia la única academia para capacitación a nivel deportivo aquí en el país es la academia Juan Alejandro Acosta que está siendo dirigida por la persona el contraalmirante Domingo Gómez quien es el director de esa academia yo fungo también la participación de asesor técnico en esa academia y ahí hay una cantidad que honestamente y que reciben su titulación y usted nunca ni siquiera porque yo soy un hombre pacífico demasiado pacífico se le nota yo no pedí con 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 Gracias. ¿Dónde? Allá en la marina, mi amor. ¿Cómo quedó? Señora. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? de ahí yo puedo decir que a donde yo estoy hoy y donde voy a seguir escalando no ha sido ni siquiera por una decisión inicial que yo tomé sino por otras que han fortalecido y que han ido en contra de mi propio yo hasta llevarme al punto donde estoy su honestidad un capitán no hubiese nunca entrado a una marina nunca hubiese tocado una embarcación sin embargo innumerables embarcaciones yo he podido estar en ese punto o en esa posición para tener algún marcharse regalo en serio en serio usted se refiere ya a nivel de propina en efectivo realmente un monto grande un monto grande las principales noticias deportes farándula salud economía y negocios tecnología y más el control de la romana porque solo nosotros tenemos el control tenemos el control transporte oriental mudanza y acarreo transportamos todo tipo de carga a toda parte del país con los teléfonos ocho veintinueve ocho cuatro cuatro dieciocho cincuenta y ocho cero nueve cinco cinco seis treinta cuarenta y cuatro transporte oriental seguridad confianza y rapidez en chiquicuna trabajamos para que encuentres todo lo que necesitas porque el cuidado del bebé y la tranquilidad de mamá es nuestra prioridad una gran variedad de artículos para que no te falte nada camacunas cunas corrales coches gaveteros calzados ropa para niños juguetes pañales área textil y comestible todo lo encontrarás en chiquicuna no tendrás que desplazarte a otro lugar tenemos cobertura de servicio y el mejor precio de todo el este visítanos estamos en la romana calle doctor ferry número ciento siete con el teléfono ocho cero nueve cinco cinco seis doce cero siete chiquicuna la mueblería de los niños sintonice de siete a ocho de la noche por delta ciento tres kdm cadena de medios el control de la romana las noticias de primera mano los comentarios más equilibrados reportajes y entrevistas una hora relajante que te permitirá estar enterado de todo lo acontecer a nivel local regional nacional e internacional conducción fernando alexis berroa liset guzmán oneida paez benjamín de la cruz charlie cell y patricia che idea y coordinación general marcos mañana el control de la romana originado en delta ciento tres delta ciento tres punto com y nuestro canal de youtube kdm cadena de medios suscríbete dale me gusta y recibirás la notificación de cada nuevo contenido el control de la romana porque solo nosotros tenemos el control tenemos el control el control de la romana el control de la romana porque solo nosotros tenemos el control tenemos el control llámanos participa con nosotros ocho cero nueve cinco cincuenta cero cero treinta el control de la romana un programa de kdm cadena de medios el control de la romana el control de la romana porque solo nosotros tenemos el control tenemos el control un programa a plata no, 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 Leroy, ¿por qué? y usted no, Leroy, ¿por qué? 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 sí, ¿alguno? no, Leroy, ¿por qué? 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 ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Yo no tengo eso. Cualquier cosa que me digas a mi mamá, porque yo sé que ella nunca me va a decir algo para cogerme. Que te va a hacer daño, exacto. Entonces, yo no creo en amigas. Yo no creo en yo vi... Yo no creo en amigas porque tú terminas con esa tipa. Esa tipa es una loca. Yo no sé... Así, claro. Ajá, y así. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Cómo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? no no él está sonrojado señores a creer lo que le dicen saben todo lo mío bueno te voy a decir algo tengo una sola amiga aparte sin contar mi familia porque tengo la mejor amiga que es mi mamá como debe de ser es una de mis fieles amigas tengo mucho tiempo de conocerla y ella es igual que yo porque yo también lo haría con ella yo no cuento esa cuestión es por algo es que aunque no fue el que tenga un feeling contigo siempre va a estar pendiente a lo que haga tu pareja o el que está atrás de ti si hay un don que la gente tiene es el don de fingir va a ir en dos rayas esa vaina si no de verdad oye me mira que te digo si el jevi trae o di que un chisme si no me gusta soy amigo de tu esposo y yo veo algo me entiende que vi mira está pasando tal cosa que te está pasando organízate y no me lo dice a mi es eso me entiende lo prudente loco no así no es amiga de ella porque ella directamente está cuidando los intereses de Chantal yendo a hablar directamente y tú tienes tú esta fingición y esta cosa dejen eso pero por eso es que nosotros debemos vivir siempre con la mente en que yo te voy a hacer el bien sin esperar que tú me lo vayas a hacer a mí porque pueden de esas personas que le gustan tener sí dejar que sus que ustedes le aconsejan a esa persona yuli ay no que dejen ese amiguiteo a mí no me gusta es que quien trajo el saludando de abrazo ya hay problema eso es eso es eso es eso es yo te voy a hacer un consejo amiguitas mías a las amigas que me están viendo no crean en nadie no never yo te voy a hacer yo te voy a hacer eso es que me da Habla de ti y habla de ellos El mal que te haga otra persona No habla de ti, habla de ellos Que eso deja más que decir sobre esa persona que de ti Porque usted fue el que hizo el bien y le pagaron Amor, si tú estás pasando por esa situación Amor, si tú estás pasando por esa situación Punto 9 FM Pues deben de estar pendiente a la programación Porque estaremos sorteando T-shirt T-shirt Compartir pues la transmisión en vivo Pueden también avisarle a sus vecinos Por ahí vamos a estar mandando muchísimo contenido bueno Así que ya lo saben Esperando que el próximo lunes Nos vuelvan a sintonizar Por Delta 103.9 FM Y también por Delta En Facebook Live Así que señores Ya acabamos en el día de hoy El programa que finalizó es un espacio pagado El programa que finalizó es un espacio pagado El programa que finalizó es un espacio pagado